Este es el sabor De la cumbia Mije Tienes que decir Lo que eres para mi Una estrella fugaz Que de pronto apareces Y luego te vas Es lo que parece Que no termino de explicarte Hay cosas maravillosas Lo que siento yo por ti Y ahora no te los digo Que no tiene sentido Como abordar en una aeronave Sin pista de aterrizaje Y aquella persona De la que estás enamorada Que te llena de mentiras En tu corazón Eso es la razón De tu conciencia Que tú le crees más en él Yo no te detuve Que te fuiste con él Que el día que te vaya Me recordarás De muchas cosas De lo que yo te decía No quiera remediar Con un regresar Pichelados De la sierra Más que decir Lo que eres para mi De la estrella fugaz Que de pronto apareces Y luego te vas De aquella persona De la que estás enamorada Que te llena de mentiras Que te llena de mentira Que te llena de mentiras Y te llena de mentiras Que te llena de mentiras Oye, muchas cosas de lo que yo te decía Era remediar con un regresar Y se va Mi conservador Moreno Tres Pare